Bien, estamos de regreso en Al Día y Lucho, además tú que tienes también ya una hija llegando al adolescente. Ya adolescente, claro, claro. Claro, lo que consultan muchísimos padres de familia, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta al momento de ir a la primera cita ginecológica? Un tema tan importante. Sí, claro. Bueno, yo como padre también estoy interesado en este tema. Así que, Cinti, te dejo para que vayas con la especialista y nos pueda dar todos los detalles y atención a todos los seguidores, todos los televidentes de Al Día con esta entrevista interesante de Cintia, porque sin duda todos queremos conocer estas preguntas, estas consultas, inquietudes que podemos tener respecto a la primera cita ginecológica. Así es, pueden seguir enviando sus consultas al 982-140-300. Ya estamos con la especialista, con la ginecóloga, la doctora Grisel Romero, quien nos va a hablar de este tema. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y qué importante tema, porque uno hay el temor de muchísimas adolescentes, pudor también. Yo recuerdo mi primer cita, evidentemente uno decía, ay, ¿qué me va a preguntar la ginecóloga, no? Exacto. ¿Cómo elegir también? Hay aún muchísimas mujeres que dicen, no, mejor con un hombre, no, disculpando a nuestros ginecólogos maravillosos que tenemos. Pero sí hay muchísimas interrogantes que comienzan a girar en torno a esta primera cita. ¿Qué le diría a los padres de familia? ¿Qué se debe de tener en cuenta? Bueno, primero, gracias por la invitación, pero lo que tenemos que tener en cuenta bastante es la confianza que podamos tener con nuestros hijos. Hablarles, explicarles que todos estos cambios hormonales que están desarrollando y estos cambios en su cuerpo empiezan a presentar un tipo de, bueno, desarrollarse sobre todo. Y para ellos es un cambio un poco brusco, que a veces puede ser progresivo, pero en sí ya es un cambio. Y explicarles que todo esto es normal. Todo esto es normal porque nuestro cuerpo empieza a cambiar, empieza a desarrollarse, nos empieza a venir la menstruación. Entonces, todo esto son cambios fisiológicos que nuestro cuerpo va a empezar a presentar a partir de la adolescencia, en algunas adolescentes, en unas mujeres, o a partir de los 10 años he visto casos donde ya empieza a venir la menstruación. Una de las preguntas que más han estado realizando mientras veníamos desarrollando el programa es, ¿a qué edad debo llevar a mi hija al ginecólogo? Bueno, no hay una edad precisa para poder llevarla al ginecólogo, pero lo que yo siempre recomiendo, casi siempre, en las primeras consultas ginecológicas es orientar, orientar al adolescente. Explicarle que todo esto es normal, que es un proceso, son cambios fisiológicos que el cuerpo está presentando. Pero sobre todo eso, dar esa confianza médico-paciente, explicarle también sobre los riesgos de una gestación no deseada, sobre las enfermedades de transmisión sexual y explicarle todos estos temas que son muy importantes. Y también saber cómo le está viniendo su periodo menstrual, si el periodo menstrual le viene todos los meses, si se está ausentando algunos meses, si le duele cuando le viene la menstruación, cuántos días le está durando la menstruación o cuánto desangrado está presentando en la menstruación. Todos esos son puntos muy importantes en los cuales nosotros los ginecólogos tenemos que hablar con las adolescentes y darle la confianza. Siempre las consultas con adolescentes, con menores de edad, son con los padres. Con la madre siempre tiene que estar ahí presente. Pero tengo muchos casos que a veces no te quieren contar todo. Claro, y muchos adolescentes que de repente no han desarrollado esa confianza absoluta con sus padres. Y que tienen aún ese temor de decirle, necesito ir al ginecólogo. En esos casos, ¿cómo se aborda? Claro, bueno, en el caso de que no quieran ir, he tenido pacientes que sacan citas solas cuando son adolescentes. Pero siempre se les explica que tienen que venir con un familiar mayor de edad. No pueden venir solas. Pero conversar con el padre, darle mucha confianza, porque eso ya viene de casa. Que los padres le puedan dar confianza a sus hijos, a sus hijas o a sus hijos, en tener la confianza de que le puedan comentar todas las dudas que pueda estar presentando. ¿Y usted qué diría como especialista cuándo sería óptimo? Si bien no hay una edad, desde los 12 o los 10 que ya se le presentó la menstruación, llevarlas. ¿Cuándo sí sería óptimo tener esta cita, ya sea para un chequeo, para la información que se le quiera? Claro, a partir de que empiecen la primera menstruación, que es la menarquia. Yo recomiendo ya poder acudir a una consulta ginecológica, sobre todo para orientar. Orientar y explicarle que todos estos cambios son normales, que no se asusten. Claro, eso es lo otro que consultaban, porque también nos indicaban qué nos preguntan en la primera cita. Sí, pues en la primera consulta de las adolescentes solo preguntamos cuándo empezó su menstruación, cuántos días dura, si le duele o no le duele. Son preguntas más sencillas, más simples y explicarle, ¿no? Y ver que toda la parte del desarrollo del cuerpo está yendo correctamente y explicarle que esto es normal. Pero ya en la primera consulta de ya una persona ya adulta, ya es diferente, ¿no? Las consultas varían dependiendo de la edad. Claro, porque además lo que se quiere evitar también, y muchos padres nos lo comentaban, es que esta primera consulta sea traumática. Claro. Para evitar de esa manera que digan, no, ya no más, ya no quiero yo. No, siempre hay que dar la confianza, ¿no? La confianza para que te puedan contar y comunicar todas sus dudas y sobre todo no exacto ir a una evaluación física de inmediato, ¿no? Las adolescentes hay que tener mucho cuidado con eso, salvo que esté presentando un dolorcito por acá o que ella evidencie que a la mamá le está saliendo una masita o algo. Ahí recién, digamos, una evaluación física. Pero mientras tanto, y solamente son dudas, es un común conversatorio, nada más. Ah, perfecto. Para poderle explicar todo, todos los casos. La higiene también es muy importante, cómo empezar con la higiene, qué toallas últimas usar y todo eso. Claro, entonces, eso es importante no precisarlo, que no siempre la primera cita termina en una revisión. Exacto, no siempre. Solo terminaría en una revisión si es que por ahí está presentando alguna patología. Pero si no, solamente es un conversatorio para poder orientarle lo mejor que se pueda. Al inicio del programa, doctora, le comento que hicimos la consulta a través de nuestra red social en ATV+, en Twitter, ahí la tienen en pantallas. Nos han ido llegando varias preguntas, se las he ido transmitiendo, pero tenemos más que continúan haciendo los televidentes. Bueno, esa que qué me va a preguntar en la primera cita ginecológica, así que es de las que más han reiterado. Claro, sí, siempre tener y llevar apuntadito cuándo empezó tu menstruación, qué día empezó, cuántos días duras, sobre todo eso es lo que siempre preguntamos. Y si es adolescente, es las preguntas que más hacen. Y agregaría yo, qué debo informar como paciente, qué más debería de informar. Claro, eso, si está presentando dolor en la menstruación, si esos dolores le imposibilita ir a estudiar o ir al colegio, si se queda en casa, eso es importante. Son preguntas muy importantes y respuestas que ellos nos tienen que dar. A ver, tenemos otra. Hola, buenos días, amigos de al día. Mi pregunta es si es recomendable que mi ginecólogo también lo sea de mi hija. Ah, qué buena consulta. Ah, ya, bueno. Sí, he visto casos, ¿eh? Ya. He visto casos que ginecólogos mayores ya han atendido a la mamá al parto de la mamá y de ahí a la hija. Ah, qué lindo. Recibieron a la recién nacida y luego ya la tratan como paciente. ¿Recomienda eso? Depende de cada persona, ¿no? Depende de lo que desee, si la familia tiene un ginecólogo de confianza, entonces ahí está correcto que pueda evaluar. No, no es que, no, ni sí. Depende de cada persona. ¿Y qué criterios diría usted para elegir al ginecólogo? Sobre todo que tenga mucha confianza, que te dé mucha confianza para que tú le puedas contar sin ningún temor, sin ningún tabú, sin ningún, sin miedo a que te puedan juzgar, ¿no? Claro. Vamos acá. Cada cuánto, esto también es importante, cada cuánto se debe ir a una cita ginecológica. Normalmente, pacientes que no son adolescentes, yo recomiendo de forma anual. Todos los años ir a tu consulta ginecológica para una evaluación física, hacer todos los exámenes de rutina que hacemos como un control preventivo. Y ya, por ejemplo, cuando son activas sexualmente, ¿cada cuánto tiempo? Eso. Activas sexualmente es anual. Cuando son adolescentes, su primera consulta ginecológica para orientación y después ya cuando ellas tengan algún síntoma, alguna incomodidad, si por ahí quieren empezar a tener relaciones sexuales, también para orientación de métodos anticonceptivos y también orientación de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y el tema, por ejemplo, de la menstruación, ¿no? Exacto. En las que presentan reglas muy dolorosas. Sí, dolorosa. Y eso también es como que clave, poder ir a acudir al ginecólogo para ver, hacer ecografía, hacer un examen físico y evaluar por qué está pasando eso. Claro. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para poder ir al ginecólogo y decir, sí, presento siempre en menstruación una regla dolorosa? Si tus menstruaciones son dolorosas por lo menos unas 4, 5, 6, 7 meses y te imposibilita ir a tus labores, por ejemplo, a estudiar o a trabajar, sí recomiendo que vaya a una consulta ginecológica porque eso no es normal. Y ese es un signo de alarma. Claro. Ahí ya tenemos que estar atentos porque eso no es normal. No te puede imposibilitar no ir a tus labores. Hacer tus actividades. Actividades diarias. Claro, que te pueda doler un poquito, puede ser porque si la menstruación, como es que el útero se contrae para poder expulsar toda la sangre acumulada, entonces va a doler un poquito, pero no te puede imposibilitar a que vayas a tu día a día. ¿Qué decirle, doctora, para finalizar al acompañante? En este caso puede ser la madre, pero de repente es una tía que es mayor de edad, una amiga de mucha confianza. ¿Qué decirle a ellos como acompañantes para preparar y calmar un poco los nervios cuando es la primera cita ginecológica de la paciente? Lo que yo recomiendo en estos casos es que por favor puedan darle mucha confianza, mucha confianza, que ellas nos puedan contar todo, en el caso de las adolescentes, todo, porque a veces no pasa. Y no te quieren contar todo porque está la mamita al costado. Ajá. Entonces ahí sí, ya cuando, ya uno se da cuenta cuando no te quieren contar todo, entonces ya después de conversar sí pido un ratito que la mamá salga para que nos puedan comentar todo. Y sí, se abren y te pueden contar todo. Siempre tienen un poquito de temor con la mami, qué les pueda decir o cosas así, o qué estás preguntando. Sí, entonces, pero sí, sobre todo darle mucha confianza, ¿no? Que poder acudir al ginecólogo con alguien que tú puedas contar todo lo que quieras, todas las dudas que tengas. Eso, ¿no? Que es una cita importante yo creo que para absolver todas las dudas que uno tiene. Exacto, sobre todo eso, las dudas, porque hay muchas adolescentes que con temor ven que eso es como un tabú, no lo comentan o les duele mucho cuando le viene la menstruación y no lo comentan. Entonces ya cuando lo cuentan ya pasó mucho tiempo. Y es totalmente normal también, porque algunos tienen vergüenza de decir, no, he ido a mi cita con el ginecólogo. No, totalmente normal acudir a verse con un especialista y que se establezca de más estabilidad. Claro, y también tienen vergüenza de contar que les viene la menstruación o que ya están menstruando, pero todo esto es un proceso, es algo normal, fisiológico, que todas las mujeres lo vamos a pasar. Así que no tengan miedo, no tengan vergüenza, que esto es normal. Bien, doctora Grisel Romero, ginecólogo. Muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos el tema. Lucho, seguimos contigo con más. Perfecto, Cintia.